El Dalgón Mix He batallado y no lo niego Ha habido gente que no quiere que este algón comience a levantar el vuelo Y la vida es dura, por eso se debe chingarle y no esperar que las cosas caigan del cielo Comprendí que los árboles no dan dinero A los quince años me brinqué el cerco Y con la ayuda de mis padres fui creciendo hasta terminar el colegio Nada fue fácil, pero tenía que hacerme el fuerte entre la gente que juzga lo que uno hace Aunque se le echó el jale critican bastante No me avergüenza lo que hago Porque sé que he batallado para ser alguien de bien Porque así mis padres me educaron Allá en Hidalgo es el estado Por suelos para ser exacto, ahí fue donde yo me crié Dejé amistades por venirme al gabacho Y para el que quiera conocerme Y para el que quiera conocí Y para el que quiera Diamante Y desde el cuadro compadre, para Cardonal Hidalgo, parte de Triestilo Juvenil Mi carnal del pingüin, que me ha apoyado Que desde cero comenzamos descargando y aquí vamos avanzando Paso a paso, firmes pero seguros, no hay apuros para poder hacer algo Todo a su tiempo dicen que fácil pensarlo Hay en Atlanta o en Alabama, nos ven seguidos y nos un pico una pala Pero nos sobran las ganas para hacer lana Para levantar un billetito, hacer un traguito para el fin de semana Porque también darse unos gustos hace falta Agradecido con la vida A mi Dios y a mi familia, la que siempre ha estado activa Aunque esté abajo ellos siempre me dan pa' arriba Doy la mano a los que te estiman Soy amigo del amigo, de donde viene no se olvida Porque a mi no se me olvidan esos días Soy ese niño que a los quince No tenía pa' las tortillas No tenía pa' las tortillas ¡Gracias!